Arriba Mala, 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 mala Mala, 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 mala Te lo consintí a todo y con otro tú me engañabas Le pregunto a mi corazón qué es lo que la iba a saber Que se iba enamorado de la persona equivocada Y jugaba en el amor sin saber lo que era Ya sabemos que le engañó mala, mala y te sonora ¡Vale! ¡Aba ya! Mala, 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 mala Mala, 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 mala Te lo consintí a todo y con otro tú me engañabas Mala, 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 mala Mala, mala, mala Te lo consintí a todo y con otro tú me engañabas Te pone a gozar Ja, 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 ja ¡Ya. ¡Vale! 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 Pensaba que era mujer buena y con un gran corazón. Yo pensaba que era canatera, como flamenco soy yo. Los consejos que me daban yo no lo escuchaba y me vino una decepción. La mala lengua fueron las que hablaban y mi corazón se enamoró. Mis amigos me acusaban y salí perdiendo yo. La llama estacionera porque de mí se enamoró. Si a ella yo le gusto, dime qué culpa tengo yo. De mí como estas compañiones sentimientos. La vida da sorpresa, tómalo de ejemplo. Si llevas corazón un partido, pues yo lo siento. Pero lo que pasa no me arrepiento. Arriba, mi ché. Mala, 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 mala. De lo que sentía todo y con otro tú me engañabas. Mala, 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 mala. De lo que sentía todo y con otro tú me engañabas. Te pone a gozar. Te pone a gozar. Ja, 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 ja. Venga, muévete ya, hija. Mala, 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 mala. Ya tú eres, tú eres mala, mala mujer, pero la mecha yo te la sé vender. Mala, 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 mala. Mala, 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 mala. Dime, mala, 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 mala. Dime, mala, mala, mala. Tienes venenosas en las manos. Arriba, ché. Arriba, ché. Dime, mala, mala. Mala, mala, mala. Y en tu manito. Uh. Chepo, alusiones. Ajá. Chepo. Chepo. DJ Miguel. Chepo. 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 Gracias.